del cartel de transporte esa cosa que ni hablar sabe, habla como una analfabestia el senador aunque le doy la razón ahí, entonces sería interesante preguntarse y puede venir aquí para yo hacer señor director mi primer comentario y por suerte hoy las informaciones que tengo están disponibles temprano ¿ustedes creen que el país dice que él va a tener el presidente de la república Luis Rodolfo Abinader que a propósito complació a su esposa estaba fajado bailando de una inauguración y declararon a a Juan Luis Guerra como embajador de la marca país en este país el dinero va al que tiene dinero y al pobre los impuestos al pendejo para que lo pague y bailando malo el presidente pero cumplió dice la primera dama Raquel Alvaje a mí hay que bailarme bueno y lo bailaron en el día de los ricos no tienen problema los problemas los tienen los de abajo de San Mariano Azuela habría que preguntarse señor presidente con el estado de emergencia 45 días más ¿ustedes creen que le hace bien al país? ¿están ustedes de acuerdo? por un lado el que está en su casa con los 10 mil pesos que le dan el quédate en casa patí fase el que recibe su tarjeta solidaridad bonogás bonolú y que que reúne ahí su 20 mil pesito y que nada más tiene que ir a ponchar a pasar la tarjetita a lo mejor ese no tenga problema y que esté desempleado ¿y cuándo se la quiten ahora en diciembre? ¿ustedes creen señor presidente que el pueblo está dispuesto lo apoya? pero yo creo que sí porque ayer la Galo dijo que el 80% de la población aprueba su gestión o sea que casi todo el dominicano de cada 100 dominicanos 80 están encontrándose que está bien y aprueban su gestión entonces habría que consultarle al pueblo si quiere 45 días más de estado de emergencia yo repito vamos a solicitar toda esa cosa esa tarjeta para tenerla ahí y entonces nosotros estar cómodos ponchando y pasando la tarjetita para que esté bien y pasarla suavecito y poner ahí a unos cuantos primos a unos cuanta gente porque total eso lo venden también para que ¿verdad? se tengan todas las tarjetitas también y nos la pasemos suave estas vacaciones 45 días más de vacaciones con todo el dinero que tenemos en los bancos guardado la compra que no hace el estado y no estar tranquilito en su casa quedándose en casa tranquilito con 45 días más ¿ha detenido el crecimiento del COVID? el COVID-19 solamente sale después de las 9 de la noche a contagiar a la gente el COVID-19 tan solo contagia de 9 de la noche a 5 de la mañana a las lunas a viernes y los fines de semana el COVID-19 sale a las 7 hasta las 5 es un virus disciplinado que dice de esta hora a esta hora yo salgo a enfermar a las otras horas yo lo libero me voy para la me guardo ahí ¿dónde se guarda? en el microcosmos y después entonces vuelvo para enfermar a partir de las 9 eso está generando choques está generando incertidumbre porque en definitiva por ejemplo miren a la perversa que la agarraron ya la liberaron hoy el pelotero también porque eso no lo va a aguantar nadie esa cuestión de de estar ese ese claustro ese cierrismo nada más está bien para el que tiene su problema resuelto vamos a dejar que la economía explote vamos a preguntar a la gente ¿usted está de acuerdo con esos 45 días más que solicitó el presidente Luis Abinader de declaratoria Dime Agustín yo quiero mandarle un saludito a mi madre en Cuava Centro y a Feliz Vicente que no se pierda su programa desde que comienza hasta que termine un placer y que te opina Agustín que te opina Agustín que tú crees 45 días más te parece bien que solicito al presidente no, no, no porque el problema es que el virus está aumentando y con esos 45 días más no se va a resolver el problema si se resolviera con eso está bien pero no se resuelve así eso debería estar todo abierto de día y de noche con regla pero que aquí no hay regla para nadie ese es el problema el presidente dice una cosa y nadie le pone asunto y la cosa no puede ser así si todo el mundo estuviera con su macarilla en la calle que no que hay uno que andan con macarilla y todo el mundo mantuviera sus distanciamientos sociales pero no hay nada de eso de noche todo el mundo amanece en la calle ya eso es la libertad y en esos puntos así que que la gentecita se aguanta y se agarran algún y se agarran algún pendejo verdad de noche que va a trabajar a lo mejor a ese le entramos a paro pero vaya yo para que usted vea que esto puestándose uno con otro yo fui a comprar una cosita y la iba a dejar porque no había como pagarla así es y me dijo una vieja que andaba con un carnalto alante pues páguenlo usted primero de guapo gracias doña porque me dio esa chance porque no había tiempo para pagarle tanta gente que había y así todos los días día por día y todo está lleno como no adelante dime gracias Agustín excelente comentario buenas noches dígame que le parece 45 días más de cuarentena aquí en San Brasil como Coriz salieron más de 30 profesores con COVID pero hay muchas fiestas clandestinas aquí en San Brasil como Coriz y en esas fiestas clandestinas hace varios meses y en estos meses todavía no han salido un brote de COVID que se puede decir salieron 105 infectados en San Brasil como Coriz y entonces si no están dando clases y esas profesoras salieron con COVID ¿cuál es el problema? está buena esta pregunta muy buena mi solución fuera algo más sencillo se abriera el país y la persona que no ande con su mascarilla se le pone su multa usted entra a cualquier ya sea colmado o cualquier empresa y no carga su mascarilla se le pone una multa a esa persona porque en la calle si usted anda en la calle una el COVID no anda en el aire y luego el COVID no está después de la noche entonces tenemos que educarnos y ser más conscientes de lo que está pasando hoy en día excelente excelente la opinión de ese joven así mismo el que no la use su multa bien el establecimiento que permita que la gente accese a él sin respetar el distanciamiento y usted entró vamos a hacer un operativo al azar todos los días vamos a entrar a este lugar ah no le están respetando le cierra el establecimiento y quien cierra un establecimiento comercial quien se pone con los ricos ustedes no lo han visto en ese grado un centro debe vender lo cierran y al otro día lo abren ustedes no han visto que todos los centros de bebedera todas ahora están llenos usted va a los supermercados llenos usted va a los centros médicos llenos y ya no se respeta nada de esa cuestión entonces el COVID nada más sale a las 9 no voy a insistir más en eso a los pendejos que quieran tratarlo así me voy a tomar mi tecesito mientras tanto con permiso usted me excusa no puedo hacer esa televisión pero por asunto de salud debo hacerlo entonces lo dejamos ahí si la gente quiere 45 días más porque le está yendo bien con su quédate en casa puesto para ti y todo lo que le criticaron al PDD lo hacemos ahora y lo que estaba mal antes ahora en el poder está bien pues quién soy yo para meterme con eso maceta vamos a estar en cuarentena hasta el año que viene ojalá y que que el COVID se reduzca porque la positividad sigue igual y se ha mantenido invariable y ustedes creen que es verdad que no se ha muerto gente y no se ha contagiado y que esos números que da salud pública son siete eso es mentira pero si el mismo salud pública va a una gallera y dice que una gallerita pequeña encontró 69 a mí me llamaron Pepo nos envió una información de que en Castillo había un brote de COVID pero nadie se atreve a decirlo eso ahorita agarran y lo demandan y lo meten preso también por decir la verdad y buenas noches porque aquí el que dice la verdad yo conozco aquí para poner un ejemplo establecimientos comerciales que su personal entero dio positivo yo aquí te paso inmediatamente Pedro Jacobo aquí un banco yo le dije a ustedes un empleado me dijo mire doctor aquí todos los empleados están positivos y han puesto a la mayoría a trabajar y en ese área condicionada nos hemos contagiado todo y eso pasó así pero eso es tan apoyado buenas noches buenas noches dime Pedro Jacobo que tú opinas antes daba la fiebre de piso muchísimas enfermedades morían personas y qué pasó con eso todo el mundo se llevaba de trabajo y eso se olvidó qué pasa ahora con el COVID que el banco toma grandes no da la cuenta porque le está resultando mucho son millones de millones de pesos de multa que le están con la fiebre yo creo igual que tú yo creo igual que tú que el COVID se ha convertido en un negocio y el Estado lo ha entendido así está manejando ese negocio del COVID entonces son cosas que como tú dices entonces los mercados llenos los mercados llenos la coñera llena entonces qué es lo que le queda de que estamos en el banco entonces hay algo detrás de eso entonces no es que quizás quizás me lo puedo dar cuenta que que aquí se le toque de que ir con la situación del marido que se le está dando a eso que hay muchas personas que hoy todavía no pueden trabajar pero lo que le está llegando la comida es la casa también que se puede ya no que no siga que siga el toque de casa porque se está viendo muy bien entonces son cosas que el presidente o las autoridades tienen que evaluar esa parte porque se van a estar una agencia ahora en los supermercados que al señor es peor porque si hablen con el cuerpo la vez se van a quitar menos a los supermercados porque ya está todo abierto pero eso tiene el control que hay en este país ya lo que sabe excelente Pedro Jacobo este es el líder comunitario su opinión y más yo voy a yo voy a hacer yo voy a yo voy a decir hablar con más con más sinceridad aquí y no se atreven a decirlo porque el que habla eso ahí es ofende usted tiene prueba cuidado bueno aquí todo el mundo está enterrando a su muerte y tratando a su gente en su casa con remedio casero y todo el mundo está ahí tomándose con prescripción su cloroquina algunos se toman su ivermectina algunos bueno ya todo el mundo se está tratando algunos usan su paracetamol cuando le da fiebre y el dominicano se ha recetado siempre y está enterrando todo el mundo a su gente y todo el mundo calladito y no hay COVID todos los días que usamos que se muere la gente por eso hay que dejarlo así porque como el COVID sale de noche nada más a las 9 no es por eso que a mí no me ha dado porque yo me he quedado aquí yo conozco amigos periodistas a nivel nacional y a nivel local que fueron déjame voy a viajar y que fueron a viajar y descubrieron que tenían COVID cuando se fueron a hacer la prueba está positiva su familia está positiva también como es y usted ve a esa gente hablando porque usted sabe las empresas que están llenos de eso porque están asintomáticos pero a todo el mundo lo da igual porque usted le puede dar asintomáticos y puede llevar la muerte a su casa que se enfocó la muerte a mi